Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque se trata de energía y recuerda, esto es una tirada general, vamos comenzando a ver qué tenemos para el día de hoy bueno, vamos comenzando aquí, son momentos muy importantes para ti, no vas a fallar, me dicen, no vas a fallar simplemente estás en tu trabajo, haciendo tu trabajo, estás atendiendo tu presente, estás haciendo los cambios necesarios en tu vida y te digo una cosa, veo tu futuro, lo vas a estar logrando, lo vas a lograr, pero también veo que hay un problema que tú tienes en estos momentos puede ser, algo te está trabando, inclusive algo en la parte económica te está trabando pero sigues en tu camino, vas a ver que va a haber como caminos nuevos que se van a estar abriendo tienes que trabajar, nada más que eso, y escucha esto, que tiene que ver con el amor me dicen, mira que hay algo que va a ocurrir muy pronto, alguien te va a sorprender, alguien que no te imaginabas que llegaría a tu vida, esto tiene que ver con el amor, tiene mucho que ver con el amor sabe que tiene que hacer un trabajo contigo, sabe que tiene que hacer algo, tal vez tú en estos momentos algunos de ustedes sienten que la persona de tu interés tal vez recibe mucho amor, recibe la atención de alguien bueno, escucha, eso es una apariencia, porque siento que te estás convirtiendo en una persona muy especial para esta persona, tiene que seguir trabajando lo que estás haciendo, también veo que no te estás descuidando veo que también estás haciendo cambios personales tuyos, puede ser que eso también le llame la atención pero aunque no veas las soluciones, tienes que continuar haciendo lo que estás haciendo tu energía es justamente esa energía mágica que tú tienes, bueno, eso es lo que está atrayendo a esa persona también puede ser que algunos tengan algún tipo de escasez, algo que tú sientes como una escasez puede ser económico o algo así, bueno, tienes que continuar tu camino, muy pronto todo eso, esa sensación de escasez va a estar cambiando, mira que veo tu futuro y lo vas a estar logrando lo vas a estar logrando, sigue así, alguien va a tener que hacer el trabajo, el trabajo que no hizo contigo a nivel amoroso, alguien tendrá que hacer el trabajo que no hizo contigo y te digo algo, alguien se siente que no es lo mismo, o sea, por más que es el centro de atención o que recibe el amor de alguien, no es lo mismo, no se siente igual así que son algunas apariencias, siento que es alguien que vive en apariencias también así que bueno, vamos a continuar mira, que te dije, que te dije, cuidado porque algo va a ocurrir muy pronto alguien te quiere sorprender a nivel amoroso, sí, escucha yo veo una situación así mira, por un lado yo siento que hay alguien que está intentando evitar confrontar contigo y también puede ser que te estuvo evitando de alguna manera te estuvo evitando, no porque no sienta cosas no porque no quiera acercarse a tu vida sino porque veo que tiene que arreglar algunos asuntos, para mí hay alguien más hay alguien más que él se da cuenta que vivió una farsa o ve a alguien falso acá puede ser alguien que sea un tercero, una tercera pero veo a alguien falso acá y sabe que de pronto ahí se descubre todo se descubre la falsedad se está descubriendo la falsedad si no se descubrió todavía vas a descubrir una falsedad que no le gusta nada hay alguien que intervino acá en el medio para que se separaran o algo así pero voy a dar un mensaje un poco más general porque va a ocurrir pronto una noticia que te va a sorprender alguien se sorprende contigo también y tiene que ver con el amor y ojo ojo que es alguien yo lo veo creativo a creativos veo que se va a arriesgar veo que tal vez es un poco no sé si infantil pero puede ser que no sea demasiado madura pero siento también es un poco el complemento que tú necesitas tú también necesitas a alguien que sea un poco distinto a ti porque si son iguales también nos sirve la relación entonces pero cuidado cuidado porque va a ocurrir algo muy pronto alguien quiere acercarse pero alguien quiere evitarlo también alguien quiere acercarse a ti con esta copa mira que yo veo muchas emociones acá pero que alguien va a querer evitar esto este encuentro que tal vez quieran tener ustedes dos esto es para todos ustedes y va a ocurrir muy pronto alguien te va a sorprender con muchas cosas es más lo vas a ver misterioso misteriosa o va a ser algo misterioso lo que va a pasar entre tú y alguien un poco misterioso va a ser pero ¿por qué? porque quiere evitar que un tercero o tercera se entere de algo no es que quiera ocultarte no quiere ocultarte pero es como que tal vez no terminó una situación así que para mí están haciendo las ganas pero también renacen tus ganas tú vas a renacer con tus ganas de vivir de sentir amor siento que las cosas se están poniendo a tu favor también y te vas a convertir en la persona que tú quieres tú quieres ser feliz tú quieres ser muy feliz y lo vas a estar logrando y te llega una información que te va a sorprender mucho que tiene mucho que ver con el amor te vas a convertir en lo que tú quieres y esa felicidad que tanto tú estás ansiando vamos a continuar vamos a continuar aquí a ver bueno a ver tú 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 estás empoderadísimo empoderadísima ¿por qué? porque tú eres como un rey que atrae la atención de la gente y te dije que te vas a convertir en lo que tú quieres tus pensamientos van a ser la semilla de esa persona que te vas a convertir así que lo más importante ahora es que tienes que cuidar lo que piensas cuida lo que piensas porque esa es la semilla de tu futuro si tú piensas que puedes que tú puedes ser excelente tú vas a ser excelente si tú piensas en el amor vas a tener el amor y va a llegar el amor hay oportunidades acá alguien siente respuesta contigo acá hay un destino de amor por supuesto es alguien que tiene respuestas ve un sol ahí es alguien que se siente muy atraído hacia ti pero al mismo tiempo sabes perfectamente que esto lo tiene que arreglar de alguna manera ahora siento también que es bastante orgullosa esa persona como para acercarse tal vez el movimiento que tiene que hacer no lo va a hacer justamente por ese orgullo que tiene pero le va a renacer las ganas siento que hay un renacimiento de ganas de hacer algo y escucha muy bien en la parte económica nada te va a faltar nada te va a faltar es más siento que te tienes que preparar y te vas a convertir en un ser muy especial te veo como si fueras un jefe alguien importante pero es un dinero importante que te va a estar llegando también yo veo que alguien te va a dar una oportunidad que tal vez no te la esperabas es algo que no te esperas a nivel trabajo así que también veo que algunos de ustedes eso lo venían como preparando no es que aparece de golpe el trabajo este sino que tiene que ver con lo que estás haciendo así que me gusta mucho te preparas para algo muy importante en la parte económica también también es una época muy importante para comenzar a buscar para comenzar a hacer cosas hacer cosas nuevas por ejemplo si tú tienes ganas de tener un negocio o de pronto de hacer algo nuevo a nivel económico o no las oportunidades están y están muy cerca hay que buscar porque están cerca y tu energía está atrayendo como un faro está atrayendo así que te vas a convertir en lo que tú quieres hay una solución a algo que en este momento necesitas hay una solución y viene de la mano de alguien importante una solución tal vez de algo que te está pasando en estos momentos y viene de algo viene el perdón de la mano de alguien importante vamos a continuar a ver bueno bueno puede ver algún signo de aire hay un poco de confusión en ti puede haber una confusión con alguien tal vez tú no sabes qué pasa con alguien a nivel amoroso bueno esa persona tiene también un poco de confusión contigo pero esa confusión es positiva porque tal vez tal vez te ignoraba tal vez pensaba que te ignoraba pero no es así todo lo contrario siento que está siendo como si fuera un borrón en cuenta nueva es como que está meditando con respecto a lo que va a ser en su futuro y esto es para todos ustedes porque veo que alguien te va a confundir y si estás solo o solo también puede ser que alguien te confunda y tiene que ver con el amor tiene que ver con el amor por supuesto el amor está acá ahora no te vas a estar quedando quieta quieto veo que van a haber algunos viajes importantes o algún viajecito también van a ser días muy movidos para ti veo que te vas a estar como poniendo al día en algunos temas que necesitas poner hasta el día es el movimiento ese movimiento a la gente le sorprende tu energía sorprende a la gente tú estás sorprendiendo a la gente pero cuidado porque algo va a ocurrir muy pronto alguien te quiere sorprender a nivel amoroso a pesar de la confusión puede ser que haya algún tipo de encuentro o de comunicación estar un poquito confundidos por eso pero esa energía cuando se junte ahí se va a estar aclarando todas las dudas y todas las respuestas está muy buena la lectura vamos a continuar es una lectura mágica ¿no? bueno es el tiempo es el tiempo de vivir la felicidad veo también que hay alguien que tú conoces que es importante escucha siento que es algo como que te parece imposible por eso digo que va a ocurrir muy pronto muy pronto cuidado porque es alguien que se está alejando de cosas que tú das como por terminado puede ser que alguno de ustedes dan por terminado algo pero no está terminado por lo menos para esta persona no puede ser que para ti sí tú vas a comenzar a descubrir cosas cosas de esta persona de un amor que quiere llegar a tu vida vas a descubrir cosas tú has madurado mucho y eso es lo que sorprende a alguien acá siento que es alguien que no sabe lo que quiere y que ahora sí sabe lo que quiere y lo que pasa que en algunos casos lo tuvo cerca y no lo aprovechó eso es lo que pasó en algunos casos pero puede ser que si tú estás sola o solo vas a vivir un momento mágico seguramente vas a descubrir después de mucho tiempo un amor muy especial tú conoces esta persona tienes conocimiento no es alguien que sea ajeno a tu conocimiento si estás solo o solo igual pero que de pronto se está dejando el amor y siento que se van a encontrar en un momento muy particular eso es lo que siento dos personas se encuentran en un momento muy particular de la vida y no van a comenzar como un amor van a comenzar como si fuera una amistad más con la amistad es como que van a ser confidentes se van a contar secretos se van a contar cosas y van a comenzar a construir un amor muy pero muy lindo pero sí desde la amistad esa es la mejor forma de comenzar una relación como si fueran amigos o simplemente se van a ir necesitando cada vez más bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos un saludo un saludo